Oh, que amigo nos es Cristo Él sintió nuestra aflicción Y nos manda que llevemos Todo a Dios en oración Vive el hombre desprovisto De consuelo y protección Es porque no tiene dicho Todo a Dios en oración Vives débil y cargado De temor y tentación A Jesús tu amigo eterno Cuenta todo en oración Te desprecian tus amigos Dilo a Él en oración En sus brazos cariñosos Paz tendrá tu corazón Jesucristo es nuestro amigo De estos pruebas mil mostró Al sufrir el cruel castigo Que el culpable mereció Y su pueblo redimido Añan a seguridad Friando en este amigo eterno Y esperando en su bondad Friando en este amigo eterno Y esperando en su bondad Amén Amén